hola amigos bienvenidos a su canal animal boni el día de hoy vamos a trabajar con la máscara de mario brotz bueno lo primero que vamos a realizar es la parte del gorro iniciamos igual que como hacemos con el muñeco pequeño lo único que hice aquí fue ampliarlo al 100% esto es como para que me dé el diámetro para la cabeza de una persona adulta aquí vamos a hacer el mismo proceso que hacemos con el muñeco o sea con el muñeco pequeño lo que ya hemos visto en el proceso del muñeco de mario esta es la parte del gorro aquí ya estamos cerrando el gorro en la parte de la cara igual en esta parte lo único que tenemos que tener pendiente es que la parte negra del ojo nos tiene que quedar con una tela que pues nos deje ver hacia el exterior no o sea no le podemos poner su adetina tendría que ser una tela que sea como una malla que es lo que estoy utilizando en este momento esto para que para que la persona que se la ponga pues pueda respirar y igual pueda ver de la parte interna bueno una vez ya posicionada cada una de las partes lo que hacemos es bordar por alrededor y en el caso por lo menos aquí que estamos haciendo ya la gorra ya le estamos poniendo la parte del bisel y aquí que haría terminada bueno cerramos la parte de la cara la parte central y posicionamos la nariz es el paso a seguir una vez ya realizado ese proceso ya realizamos el bordado como les decía vamos a continuar y bueno aquí dejo un espacio para aplicar el relleno de la nariz recuerden que si la nariz de pronto les queda muy grande usted la quiere mermar pues pueden hacerle pinzas en pinzas más cerradas bueno eso ya sería al gusto de cada quien una vez realizada la parte de la cara vamos a hacer la parte del pelo la parte trasera en este caso como pueden ver yo ya uní como si estuviera haciendo el muñeco normalmente lo mismo las orejas hacemos cada una de las partes lo que les quiero contar es que para la parte de atrás si vamos a necesitar posicionar un cierre para que para poder meter la cabeza no porque si no nos va a quedar muy cerrada la parte del cuello entonces yo armo el muñeco normalmente hago todo el proceso realizo la costura de la oreja dejamos aproximadamente un centímetro desde la parte superior para poder posicionar la parte del gorro una vez ya lo tengamos realizado posicionamos el gorro a la cara hacemos el mismo proceso como les digo es el mismo proceso que para hacer el muñeco no cambia en absolutamente nada vamos a realizar el posicionamiento y recuerden hay que buscar centros para que no nos vaya a quedar torcida la máscara eso es muy económico o sea ustedes si lo quieren hacer lo pueden hacer que les va a salir muy económico una cara en promedio puede costar entre pongamos unos 300 400 mil pesos colombianos que son entre unos 80 70 80 dólares aproximadamente bueno es muy fácil de hacer como les estoy explicando lo mismo que hacer el muñeco ahora vamos a ver cuál es la diferencia ya tiene ya tenemos armada la parte de la cara vamos a posicionar un forro que vendría siendo el forro para rellenar la parte del gorro esto no le da la altura del gorro hacemos lo mismo que con el muñeco pequeño posicionamos un forro aquí voy a usar un velo ustedes pueden usar cualquier tipo de tela que les sirva de forro puede ser una tela elástica o no elástica bueno ahí toman la decisión ustedes una vez ya posicionado el forro lo que vamos a hacer es aplicar el relleno bueno aquí aplicaríamos el relleno para la parte del gorro ahora vamos a posicionar lo que es el forro de la cara bueno en esta parte quiero que estén muy atentos vamos a posicionar el forro en toda la parte frontal de la cara entonces que tenemos que hacer sacar la medida de lo que vamos a tapar pero sin tapar la parte del ojo no o sea lo más lógico es que por ahí vamos a ver entonces no podemos taparla y sería bueno que no le queden rotos o sea cuando hagan el forro no dejen que se le rompa a los laterales del ojo para que no le van a quedar arrugas en el caso mío se me alcanzó a descocer un poco me quedó una pequeña arruga pero pues tampoco es que se vea tan mal no pero si ustedes lo hacen bien desde el principio pues recuerden que les va a quedar mucho mejor bueno una vez posicionado los forros aquí ya tenemos de la parte frontal dejamos un agujero para aplicar el relleno lo mismo para la parte del pelo o sea hacemos forros para todo como les decía posicionamos un cierre en la parte trasera para que para poder meter la cabeza es muy importante esa parte yo igual le hice una extensión a la parte del cuello para que pues me de la misma tonalidad de la cara ya si ustedes van a usar un disfraz pues ya ustedes lo guiarían por debajo de la camisa del disfraz de mario no y bueno ya aplicando relleno nos debe quedar de esa forma bueno amigos y una vez terminado el proceso el resultado es el siguiente aquí lo que ya hicimos va a aplicar relleno por toda la parte toda la parte interna como pueden ver ahí ya vamos a medir a ver cómo nos quedó la máscara ya terminada recuerden que esta máscara la estamos haciendo con los moldes de los muñecos normales simplemente lo ampliamos ampliamos la cabeza la parte de la cabeza esto lo podemos hacer con cualquier tipo de muñeco que estemos fabricando y vamos a ver el resultado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!